Un saludo chicos nuevamente, espero se encuentren bien. Les voy a hablar rápidamente un poco de los alimentos. Que me están preguntando que cuál es la mejor mezcla o el mejor alimento. No hay ningún mejor alimento. El alimento uno utiliza el que le conviene. El que está accesible a uno. Y el que ustedes crean mejor. El que esté al alcance de su bolsillo. Yo inclusive, cuando yo comencé en esto de los cíclicos. Yo compraba, y todavía. Que está, bueno, está bien apretado. De la marca Acueroon, que es de una de las marcas de los acuarios. Son unos peles que están aquí dentro. Todavía los utilizo. La Omega One, la utilizaba desde el principio. La que dice First Flake. Que es cuando traes nuevos peces al acuario. La Cobalt en peles. Siempre lo he utilizado. El Paradin. Que fue lo último que compré. Muy buena comida. Y de hecho, no es... Mucha gente dice la Omega One. Se quejan de ella. Porque a veces hay que los peces, pues, le dan Blood. El Blood no da por... Ni por sobrealimentar al pez. Ni por la comida. Le da, porque... Por la calidad del agua. Si no tiene... En este caso, los cíclidos africanos. Si no utilizas el Sonsal. Que eso es el que conoce, pues... En algunos países, pues, lo utilizaban de las antes. Pues aquí, en los acuarios. Pues, los que saben un poco, pues, se utiliza también para eso. Y vigilando siempre que... En la variedad de comida que le vas a dar. La cantidad y la variedad que le vas a dar. En el alimento. No sea tan exageradamente. Yo, por lo general. Yo le doy dos veces. Dependiendo... Como vean los peces y la cantidad. A veces, pues, le doy tres. Pero yo estoy, pues, inclusive. Haciendo cambios de agua. Cada cuatro días. Y no importa. En este caso, esta contiene espirulina. Vegetales. Con ajo. Esta es Inmune Buster. No tengo los espejuelos. Y ahí, pues, le pueden dar pausa. Y pueden mirar lo que contiene. Y lo importante de... El citoplacton. Lo importante. Ahí le pueden dar... Pausa. Para que puedan ver. El citoplacton ya me ha mandado a buscar. De otra... En otra compañía. Que también es muy bueno. Y todos estos productos. No es... La gente lo... Muchos dicen. Y he visto muchas peleas. Por... Porque un producto es mejor que otro. Yo, inclusive. Conozco a una persona. Que simplemente usa. Este nada más. El Fairfly. El que se usa para cuando llegan peces a tu nuevo acuario. Esto tiene un olor bastante, bastante fuerte. Huele a pescado completamente. Y lo tiene... Bueno, les puedo decir. Hermosos. Gordísimos. No le da mucho alimento. Eso sí. Y los tiene en perfectas condiciones. Los que... Pues... Queremos. Y podemos comprar, pues... Este tipo de alimento. Es porque... Porque queremos. Porque... Les voy a decir algo mejor. Aunque también tengo la... Las... Las comidas congeladas. Que son las que yo preparo. Los peces no tienen opciones en el lago. Y ustedes se lo he dicho en otros videos. Los peces no tienen la opción de... De decirme. Cómprame Omega One. O cómprame New Life Spectrum. O cómprame Spirulina con Ajo. O cómprame Citoplacton. O cómprame Paradín. O cómprame unos Pressler. ¿Sabes? Los peces comen lo que hay. Inclusive cuando ya las piedras comienzan... A tener algas. Ellos van a comer eso. Porque eso es lo que hay en el lago. En el lago no hay... Alimento. Ya se lo he dicho en otros videos. Se comen pues... Si tienen la oportunidad de comerse alevines de otro... De otra especie. Se los van a comer. Así que nosotros lo que estamos intentando... Pues es darle la mejor calidad de vida. Porque está en un ambiente... Muy, muy controlado. La mejor calidad de vida. Para que ellos tengan pues... Una nutrición... Perfecta. Y... Tenerlo lo más saludable posible. Luego les voy a hablar... Sobre... Como desparasitar... A sus peces. Y no es con... Con la famosa pastillita... El metrodinazol... Creo que... Que es el que se llama. Hay otra cosa más que es muchísimo... Un poco más costosa. Pero es excelente. Es tan... Es tan y tan y tan fuerte... Que... De la... Creo que es... El pote de 4 onzas... Es para 120 galones. Y yo solamente utilicé... Una onza... O menos de una... Menos de una onza. En el acuario de 60. Mucho menos. Y esos peces... Los que están allá... Pues botaron... Una de parásitos increíbles. Y ya están... Pues progresando... A las millas. Pues como les iba diciendo... De los alimentos... Los peces no tienen oportunidad... En el lago. No hay... No hay... No hay para escoger. No hay un menú. Por eso les digo que... Compré lo que ustedes quieran conveniente. Después que los parámetros... Estén todos bien. Ya ustedes vieron el video... De cómo utilizar las sales. Con eso es suficiente... Para que los peces coman... Lo que sea. Lo que sea. No estamos hablando de... Yo tengo esto... Y aquí además... No es que tenga todo de Omega One... Es que yo mezclo... Muchos de los alimentos... Hago una mezcla... Déjame ver si puedo abrir este... Que... Yo los aprieto demasiado... Yo hago una mezcla... Ahí se cayó la tapa... Y aquí está la mezcla de todo... Como ven... Ahí hay pellet... Ahí... De cada uno de... De estos alimentos... Inclusive... Le añadí hoy de estos... También... Le añadí de los que tenía... Y ahí le damos un... Un... Un toque... Para el que quiera... Escoger su alimento... Que se sirve el menú... Aunque casi siempre... Pues se comen... Lo que ellos quieren... Así que... No hay que... Ser... Un científico... Para saber que... Los peces comen... Cualquier cosa... Estos peces... Cíclidos africanos... Como dice la palabra... Son herbívoros... Van a comer de todo... Vegetarianos... Desde vegetales... Hasta... Lo que le eche... Yo... Inclusive... Le he echado... Eh... Altermia... Este... Viva... Salina... De sal... Y... Les gusta muchísimo... Hace tiempo que no voy... Y la busco... Porque eso... Lo regalan... Eso no lo venden... Pero donde es... Hace tiempo que no he ido a la tienda... Eh... Me escuchan un poco ronco... Lo que pasa es que... Ahora... Pues... Se me ha complicado un poco... Pues la salud... Tengo un poco de... De asma... Nunca he padecido de eso... Pero... Bueno... Cuando uno está entrando en edad... Y no soy ningún viejo... Pues... Vamos... Deteriorándonos poco a poco... Así que nada chicos... Eh... Espero que... Esto les sirva un poco a los... A los que se creen que... Eh... Una comida en especial es mejor... Yo considero que... Todas las comidas son buenas... Yo no... Descarto ninguna comida... Inclusive hasta la más barata... Te puede hacer mucho mejor para un pez... Que... Las más caras... Así que... Esto es... A discreción de ustedes... Yo como siempre... Ven tanto pote de Omega One... Porque cuando llega el Black Friday... Eh... Me convierto en un asesino... En la tienda de... De hacer las compras... Los ponen tan baratos... Yo hoy voy guardando los cupones... Y cuando vengo a ver... Ya he comprado 5 o 10 potes... Y lo que me gasto... Son algunos... 20 dólares... Si acaso... Y... Hay que aprovechar los especiales... E inclusive... Este... Este... Creo que cuesta algunos... 12 a 14 dólares... Este a mí... Con un cupón que tenía... Me vino saliendo en 8 dólares... Esto es un poquito costoso... El grandote viene... Vale... Creo que es... Si no me equivoco... En el tiempo que yo lo compraba... Costaba... 49.99... Estoy hablando de dólares... Eh... Americanos... Y... Y nada... Me di cuenta que... Cualquier alimento... Hasta el que hagas en... Vuelvo a ser repetitivo... Hasta el que hagas... Tú mismo en tu casa... Es bien provechoso para los peces... Así que nada chicos... Un saludo... Y hasta la próxima... Cualquier pregunta... Pues ya ustedes saben... Donde ponerla... Y donde encontrarme... Un saludo... Y hasta la próxima... Chao... Y como siempre digo... Cuiden a sus peces... Chau... Chau...